El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 1 de agosto. Usted está viendo Entre Líneas por Next y escuchándola por KW Continente. Como todos los domingos, mis copresentadores, el ingeniero Guillermo Antonio Ruiz y José Luis Ríos, quien les doy los buenos días. Muy buenos días, Fernando. Espero que todo esté bien con todos los que nos ven en todas partes del país. Una semana convulsa, como siempre, el juicio de Ricardo Martinelli, que deja entredicho la justicia panameña y sobre todo los procedimientos judiciales que se manejan en este país y también una serie de afirmaciones que hemos estado escuchando que también dejan pensar qué cosas no nos han dicho los políticos de este país durante muchos años. Así que vamos a estar dando seguimiento en el plano internacional, pues una serie de situaciones que se han estado dando, las misteriosas muertes de los generales cubanos, que tiene la cepa más mortal en la historia de cualquier enfermedad, porque ya van seis generales cubanos que han muerto en una semana. Es un gran misterio lo que está pasando en Cuba en este momento. Bueno, todo también con el marco de la recordación del 40 aniversario del fallecimiento de Omar Torrijos, ayer sábado 31 de julio. José Luis. Buenos días, Fernando. Guillermo, buenos días a todos en casa y también a los que nos escuchan a través de KW Continente. Una semana también donde se preocupa ese tema de la inseguridad en nuestro país, la cantidad de robos que se están dando ya en las propias residencias y cuál es la estrategia entonces que puede montar el Ministerio de Seguridad, aparte de la cantidad de vacunados, ya que llevamos esto gracias a esa estrategia por barridos en diferentes circuitos del país para hacerle frente a esta batalla, esta lucha contra el coronavirus. Bueno, sin lugar a dudas, y es una estrategia que debe terminar hoy en ese barrido de 10 circuitos donde destacan toda la provincia de Arenita, San Miguelito y Arreján. Nuestro primer invitado de la mañana es Alejo Campos, es miembro del grupo Crime Stoppers, estudiosos de la criminalidad. Y pues el viernes ustedes hacían conciencia del tráfico de personas en un momento en el que hay 10.000 haitianos en la frontera entre Panamá y Colombia. Alejo, una crisis de salud que seguro va a terminar haciendo una crisis política mundial. Bienvenido y feliz domingo a ti. Si enciendes el audio, que no te escuchamos Alejo, porque toda esta trata de personas va a traer como consecuencia problemas obviamente sociales. Un aumento del desempleo trae consecuencias a un aumento de la delincuencia y el aprovechar por parte de estos grupos irregulares, puedes utilizar calles vacías debido a los toques de queda y a las cuarentenas totales para trasegar droga, dinero. Todo eso, pues ese cóctel de inseguridad que estamos percibiendo los ciudadanos. Alejo Campos. Ahora sí, ¿qué tal? Buenos días. En efecto, estuvimos durante toda la semana pasada, la antepasada, en la agenda de la gente en Panamá, el tema de la trata de personas, que es un delito que nos preocupa y nos ocupa muchísimo, no solo en Panamá, sino en toda la región. Es un delito silencioso que no se termina de entender en su complicidad y muchas veces también se relaciona con los temas de migrantes o de inmigración ilegal, pero son dos cosas completamente diferentes, están relacionadas, pero son diferentes. Y bueno, hemos estado haciendo esta campaña que no solo terminó el día viernes, sino que también se puede extender un tiempo más, porque lo importante es hablar del tema, hablar de la trata. Y fue muy bueno porque mucha gente se sumó a la campaña de usar zapatos diferentes para llamar la atención en el tema de la trata. Muchos diputados, diputadas, también se sumaron embajadores, organizaciones, funcionarios públicos, periodistas, muchos se sumaron a esta campaña y realmente se logró hablar del tema de la trata en Panamá. Y creo que eso es muy importante, sobre todo en el marco del trabajo que el Ministerio de Seguridad Pública, la policía y las autoridades en general en Panamá están haciendo para poder prevenir y combatir y recuperar a las víctimas de la trata de personas que pasan por Panamá como país de tránsito. Bueno, Darín se está convirtiendo en una especie de embudo, porque estos haitianos y este grupo de africanos, hasta nepalíes han pasado por este recorrido, no se sienten de forma tan masiva cuando pasan, por ejemplo, por Costa Rica, por Honduras, por Nicaragua, por Guatemala. Pero aquí en Panamá, ¿qué es lo que hace que se vea tan masiva esa llegada? Lo que pasa es que el tránsito, digamos, del migrante siempre ha sucedido y está bien y es normal que pase. Al final, todas estas personas lo que quieren es alcanzar los Estados Unidos, preferentemente, los más cercanos que puedan. Entonces, Panamá siempre ha sido un país muy solidario en permitir el tránsito de estos grupos de migrantes, de las poblaciones migrantes, facilitándole en el camino de transitar y cruzar el país, seguridad y protección, etc., hasta llegar a la próxima frontera. Eso es algo que siempre ha sucedido. El problema ha sido aquí la pandemia del COVID-19, que empezó a cerrar diferentes fronteras por cantidad de lugares y obviamente al cerrar fronteras se fueron agrupando más personas, principalmente de Haití, en diferentes lugares y eso hace que hoy en día esté esta cantidad de cerca de 10.000 personas tratando de ingresar al territorio, pero no con el fin de quedarse en Panamá, es lo que entendemos por lo que leemos y por lo que sabemos, sino de seguir camino hacia otras fronteras. Pero claro, ¿qué sucede? Estos otros países también cierran sus fronteras y eso ha hecho que muchos se quedaran atrapados durante la pandemia del COVID-19 aquí en Panamá, en la zona de Darién, toda la asistencia humanitaria excelente que el gobierno de Panamá les ha facilitado. Pero la preocupación también en esto es que cuanto más llegan, no se puede asistir a todos. Entonces eso en algún punto empieza a generar necesidades de subsistencia y de sobrevivencia por parte de estas personas y ahí es cuando puede entrar una situación de trata de personas porque recordemos, además, en una zona fronteriza donde hay crimen organizado de ambos lados trabajando, esto es, digamos, mano de obra para sacar sin ningún reparo y muchos de ellos pueden ser explotados sexualmente, explotados laboralmente, amenazados y obligados a hacer algunas actividades con tal de subsistir en el lugar donde están esperando que la próxima frontera abra para seguir tránsito. Este no solo es un problema de Panamá, acá Panamá simplemente es un puente de tránsito, es un problema transnacional que se debe hablar, digamos, con todos los países al mismo tiempo para evitar el tema de la trata de personas que puede generar este flujo migratorio. Pero es que, además de eso, Alejo, es que, encima de todo, está terminando hoy domingo el barrido general en Darién. Y el director médico de salud de esta provincia nos dice nosotros tenemos que vacunar a estas personas, porque no sabemos ni de dónde vienen ni si están vacunados o no. Así que nosotros procedemos a vacunar. ¿No sería ese un trabajo para ACNUR o para Naciones Unidas y no tener que la provincia más pobre de nuestro país utilice recursos que están rascándose los bolsillos para atender este flujo inmenso de inmigrantes ilegales? Sí, sin lugar a duda este es un trabajo que tiene que ver con refugiados, con migración ilegal, en donde no solo el país de Panamá está siendo sumamente solidario con el tema, pero acá se necesita la concurrencia también de otros actores para que ayuden. No tanto que ayuden como a Panamá directamente, sino que ayuden a estas personas que están tratando de ingresar al territorio para seguir su camino. Y obviamente, como dije al inicio, el tema de COVID-19 ha cambiado totalmente el contexto y la dinámica de los flujos migratorios, porque ahora se incorpora un tema que acabas de mencionar que es el tema de la vacunación, el tema de las burbujas de protección, el tema de las zonas controladas para que la pandemia no se siga expandiendo. Entonces, obviamente el COVID-19 ha venido a cambiar esto. Primero, generó muchos campos de migrantes que estuvieron ahí cerca de 5.000 migrantes, creo que existían en Darien durante el año pasado en plena pandemia, que poco a poco se fue habilitando la frontera con Costa Rica. Iban cruzando de grupos de Hacienda a grupos de 50. Pero claro, ahora llega otra ola de migración y esto no solo está pasando en Panamá, en este momento también ha pasado en Guatemala, donde también llegó una ola de migración, porque sigue subiendo estos grupos. todos los países están enfrentando en este momento estas zonas migratorias. Y repito, y acompañando a lo que decís, la salida no es de un único país, sino que es una solución en conjunto que hay que buscar con todos los países en concurrencia con las organizaciones internacionales de cooperación, de asistencia, que existen especialmente para esto. Este paso se complica un poco. ¿Por qué? Porque Costa Rica no está dejando pasar a estos migrantes. Entonces, se están acumulando tanto en la frontera con Colombia, acá en Darien, y también en Costa Rica, en la provincia de Chiriquí. Y esto ocasiona o podría provocar que se queden en nuestro país y ver lo que estamos viendo, crímenes que se cometen, que no estamos acostumbrados a ver en nuestro país y que últimamente estamos viendo los homicidios, cómo se están dando aquí en Panamá. Sí, yo creo igual que no habría que relacionar primaria, de una forma muy preliminar, digamos, el aumento de homicidios con los grupos migrantes. Creo que son dos realidades completamente diferentes. Obviamente, genera conflictividad en las fronteras, genera ciertas presiones en las fronteras, pero hay que analizar también dónde están estos homicidios y no necesariamente tienen que ver con un tema de la ola migratoria ni tampoco con un tema de estos grupos en particular que están ingresando al territorio. Entonces, habría como que separar los temas, ¿no? Si las fronteras siguen cerradas, Costa Rica no habilita las fronteras también o lo hace en grupos pequeños, lo que va a empezar a suceder, digamos, es que muchos van a buscar formas alternativas de pasar hacia otro país. Panamá es un país entre dos mares, el tráfico marítimo ilegal, digamos, de personas es muy fácil, entonces pueden empezar a aparecer grupos del crimen organizado que empiecen a ofrecer también los servicios para poder trasladar a la gente hacia otro país, cruzando por Costa Rica, o sea, evitando la frontera formal de Costa Rica e ingresando de todas formas al territorio o avanzando mucho más por mar a lo que ellos quieren llegar. Todas estas son cosas que hay que ir queriendo, pero yo repetiría, no relacionaría directamente el aumento de homicidios con la situación fronteriza que está sucediendo ahora en Panamá. Guillermo. Buen día, Alejo, espero que estés muy bien. Hay una cosa que es cierta y se habla muy poco, yo escucho mucho del tema migratorio de Panamá, de Costa Rica, de Centroamérica, pero esta gente no aparece de golpe en la frontera de Panamá con Colombia, esta gente atraviesa grandes cantidades de kilómetros de territorio sudamericano, incluyendo varios países, se hacen una ruta marítima previa, luego atraviesan y no atraviesan trochas selváticas, hay un corredor muy bien definido andino que atraviesa todo Colombia, es increíble que lleguen de Brasil a Ecuador y sigan subiendo y que pues de golpe el problema lo tenga Panamá. Yo eso no lo termino de entender, porque la última vez que me fijé, el ejército colombiano es uno de los más importantes del mundo y Ecuador la última vez que me fijé tampoco tenía un ejército de papel, entonces yo me pregunto qué es lo que realmente está sucediendo porque da la impresión de que el Estado ecuatoriano, el Estado brasileño y el Estado colombiano tratan de salir lo más pronto posible del problema y nos lo tiran acá a nosotros porque esa es la palabra correcta, tirar. Yo conversé con el jefe de Senafront del gobierno pasado y él me decía y creo que a mis compañeros aquí también le han hecho el mismo comentario a algunos oficiales de Senafront que es cuestión de semanas o meses que si pasa algo en Haití o en algún país africano o algún país del centro de Asia o del Medio Oriente en semanas o meses están aquí un grupo nacionales de esos países entonces algo tiene que haber organizado porque yo no me imagino a alguien no sé en Liberia sentado diciendo sabes que es un buen momento para atravesar la selva del Darien eso seguro no está sucediendo entonces algo no nos están contando porque ya van muchos años donde esto pasa los ciudadanos haitianos alguien me tiene que decir cómo es que hacen para llegar de Colombia si eso está en el Caribe y lo mismo los ciudadanos africanos que ya se ha hecho como una costumbre que aquí van a recibir un trato humanitario para poder seguir a algún lugar y no puede ser porque al final del camino termina siendo países como Panamá y Costa Rica los que terminan pagando todo esto porque que yo sepa y tú me dirás si eso es así en Sudamérica solamente utilizan el territorio como paso casi de libre en efecto el objetivo de los grupos de migrantes siempre termina siendo Estados Unidos o llegar lo más próximo que pueda a la frontera con Estados Unidos en México el problema es que sucede en el transcurso de todo ese camino que lo hacen lo hacen a pie lo hacen en trenes en algunos casos lo hacen en transportes públicos en otros pero básicamente las caravanas esta nueva moda de hacer las caravanas multitudinarias para también como acuerparse están siendo a pie por trochas como muy bien decís entre montañas entre selvas y que casualmente o no casualmente son las mismas trochas que muchas veces se usan para movilizar cocaína para movilizar productos ilícitos de contrabando para movilizar el dinero por ejemplo que es resultado de toda esta actividad criminal transnacional medicinas bebidas alcohólicas todo dentro del marco de lo ilegal son las mismas rutas entonces atrás de todos estos movimientos quién puede llegar a estar son suposiciones y son teorías pero digo muchas veces esto también obedece al crimen organizado que opera en varias jurisdicciones al mismo tiempo y que utiliza lamentablemente usa las necesidades y se basan las necesidades de estas personas que están muy mal en sus países de origen por cantidad de motivos aprovechan esa necesidad que tienen las personas como para poder movilizarlas pero a cambio movilizan con ellos productos como que pueden ser drogas dinero mercancías de contrabando lo vemos mucho con el tema de los cigarrillos de contrabando y las medicinas también que los usan de mula o sea la mula no solo es la mula de cocaína sino una mula es aquel que pueda mover un producto de un punto hacia otro entonces lo usan mucho para eso y en el medio se generan también situaciones de explotación sexual y explotación laboral como una forma de moneda de pago para seguir avanzando en este camino y casualmente quienes controlan estos territorios y estas rutas es el crimen organizado transnacional que opera a través de los brazos locales que tienen cada uno de los países y además en cada una de las regiones porque las regiones generalmente también tienen sus propias agrupaciones criminales locales o regionales que controlan un territorio y entre ellos se van manejando en la ruta entonces obviamente yo siempre en estos temas de transnacionalidad con el crimen digo esto como una ola en temas de surf o sea las olas que se surfean acá en Panamá no se generan acá en Panamá sino que se generan en el Pacífico Sur allá entre Chile y Australia entonces la inmensidad de mar desde ahí vienen subiendo de a poco entonces muy bien lo que decía el pasado director de Senafront cuando hay que entender hoy en día que en la geopolítica y en la globalización que vivimos en la regionalización que vivimos algo que sucede en un país nos puede afectar automáticamente a todos hay que entenderlo rápido entender esa dinámica para ser proactivos en el tema y no tanto reactivos porque si somos reactivos lo que nos pasa es que ya tenemos a 10.000 migrantes en una frontera entonces hay que ser proactivos una de las formas de ser proactivos que es una de las políticas siempre en estos temas es tratar de solucionar el problema en origen lo cual es muy difícil pero en el caso de Haití o sea generarle condiciones a los haitianos de seguridad política económica física empleo etc. para que no tengan que emigrar eso ya es otro tema pero ahí está la clave pero al mismo tiempo hay un crimen organizado que usa y que necesita todos estos movimientos para seguir operando para generar distractores distractores para generar conflictividad social en la frontera porque mientras esta conflictividad social se genera en la frontera eso se usa mucho también como para para generar algún tipo de ilícito ¿no? entonces tenemos que entender esto estas dinámicas hoy en día no obedecen no son tan espontáneas como se creen y muchas veces obedecen al crimen organizado que está atrás por eso es importante el tema de la investigación del patrimonio y de la economía criminal o sea del dinero estas estructuras se están moviendo usando determinadas herramientas una de ellas estos flujos migratorios esto no quiere decir no estamos diciendo que los migrantes sean delincuentes no es eso sino es que el crimen organizado en muchos casos usa a los movimientos migratorios como para facilitar el tema de algún ilícito que necesitan hacer o generar elementos de distracción etc es realmente preocupante esto pero volvemos al origen del tema el origen del tema está en la alta necesidad que las poblaciones en el Caribe y en Latinoamérica especialmente en Sudamérica también tienen de vivir seguras de vivir con trabajo de tener por lo menos las condiciones mínimas de vida cubiertas como no las tienen no tienen otra opción que buscarlas en otros lugares entonces empiezan a avanzar en esta en esta ola migratoria y es en lo que estamos ahora en este momento bueno Alejo sin lugar a dudas una crisis social una crisis de salud que va a crear nuevas formas de crimen y va a tener estas olas de inmigrantes pues constantes en países como el nuestro que van a ser de paso supongo Sí o sea lo hemos estado viendo en la pandemia digamos mientras todos los países han tratado de salir adelante como han podido enfrentando la pandemia desde varios desde varios focos desde el económico el social el político el de salud pública así el crimen organizado ha aprovechado esta distracción por parte de los gobiernos como para poder transformarse rápidamente reorganizarse fortalecerse y cada vez está siendo mucho más fuerte en su operación por más que se contrarresta por más que el gobierno en Panamá particularmente al ser un país de tránsito de muchas de estas cosas está haciendo un excelente trabajo y lo estamos viendo cuando el Ministerio de Seguridad hace incautaciones en cocaína o cuando el Ministerio de Seguridad hace a través de los estamentos de seguridad las operaciones en contra de las estructuras del crimen organizado pero vemos que el crimen organizado empieza a mutar rápidamente ya mutó al ciberespacio ya mutó a otras formas de generar dinero ilegal entonces tenemos que estar todo el tiempo en mucha transformación porque al final seguimos persiguiendo algunas metodologías o tipologías de delito que ya no están siendo usadas por el crimen organizado pero al mismo tiempo necesitamos también reformular actualizar los marcos normativos de los países porque estamos también usando leyes que a veces tienen 30 o 40 años cuando el crimen organizado está 10 años por delante ya está pensando en el 2030 no en el 2021 acá por ejemplo en Panamá es muy importante el tema de extinción de dominio que es una de las formas más efectivas en todo el mundo de poder contrarrestar el crimen organizado porque eso le pega automáticamente a su patrimonio a su estructura económica entonces esa ley para Panamá es muy importante hablar de la extinción de dominio para poder contrarrestar el crimen organizado bueno Alejandro Campos director regional de Crimestopper gracias por esta participación hoy domingo 1 de agosto vamos a información comercial cuando regresemos el doctor Silvio Guerra Morales con nosotros después del cambio seguimos en la presentación de Entre Líneas hoy es domingo 1 de agosto y nuestro siguiente invitado es el doctor Silvio Guerra Morales abogado bueno y varios temas hay que tocar uno este resultado realmente lamentable de más de la mitad de los abogados ya graduados de primer ingreso que fracasan en un examen de conocimientos básicos la escogencia de la lista de corta de los aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y las irregularidades denunciadas durante la audiencia del expresidente Ricardo Martinelli don Silvio Guerra buenos días feliz domingo usted buenos días Fernando buenos días a todos los televidentes bueno varios temas que tienen que ver con el derecho y empiezo yo con ese resultado presentado por la Corte Suprema de Justicia donde un poco más de la mitad de los nuevos abogados que ya son un número excesivo de 1300 personas fracasa en exámenes de conocimiento básico también con el bueno el fallo que la nota más alta fue de 79 sobre 100 ¿qué está pasando en las universidades don Silvio? gracias gracias Fernando mira yo creo tener algún fundamento de autoridad para hablar sobre esa materia merced a los casi 25 años que le di a la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá como docente de manera que tengo una acumulación de experiencias que me permiten darte una respuesta que si bien es cierto no será una respuesta consumada será una respuesta que permitiría entender el fenómeno ¿no? y esto no solamente es estudiantes de Derecho graduados de Derecho tú esto lo pasas por otras carreras por otras escuelas o otras facultades indistintamente sea la Universidad de Panamá o cualquier otra te vas a encontrar con una nota común cuando no cuando no la falta o la débil preparación de ese graduado también podrás encontrarte con problemas que ya guardan en relación con el mismo sistema cultural alguien me decía ayer que que es triste que los panameños no leemos le digo esperense un momentito pecado es siempre generalizar hay gente que lee hay gente que estudia hay gente que se prepara que usted diga que son muchos los que no leen eso podría ser aceptable recuerdo en una ocasión fernando o no recuerdo en una ocasión esto era tónica en las clases siempre que iniciaba un semestre que le ves por primera vez las caras a los estudiantes empezando el año académico pedía que creo que Miguel Antonio Bernal también lo hace en sus clases pedía que el estudiante me dijera que libro se había leído en vacaciones y de manera excepcional te encontraba con alguno que decía profesor yo leí la democracia en América de Tocqueville otro te podría decir profesor yo no leí nada que era la respuesta de la mayoría entonces yo bromeando o más bien en broma y en serio decía pero ni siquiera leyeron con Dorito y tristemente tristemente Fernando a veces ni siquiera con Dorito leía y quiero ponerte una especie de ejemplo que permite contradecir esto cuando nosotros éramos estudiantes en la facultad de Derecho tú ingresabas a la facultad de Derecho primero tenías que pasar por un seminario en donde dabas metodología de la investigación dabas español era materia obligada dar español introducción a la vida universitaria y otra materia que se le escapa el nombre pero eso hacías un examen o una prueba de evaluación psicológica y muchos en esta prueba la psicóloga le decía mira no tienes aptitud para esta carrera sin embargo veo que puedes aplicar para tal o cual profesión claro y había todo un proceso de orientación al estudiante esto permitía esto permitía que en esos meses de seminarios cursos el profesor captara una especie de era como un radar que podía aquilatar como venía ese egresado de la escuela secundaria en su formación y hay una realidad Fernando que no se puede negar pero don Silvio es que esto lo preocupante y es hacia donde quiero ir es que estos muchachos que no tienen nociones claras de derecho pues por influencia política y por el tráfico que hay de influentes llegan a ser magistrados jueces fiscales por esas carambolas que da la vida y uno tiene verdaderos ignorantes manejando la justicia y después nos preguntamos cosas aberrantes que uno ve cómo se llegó a estos finales mira yo te voy a decir algo y no te creas que esto uno lo sufre y uno lo sufre sobre todo las generaciones que son de 10 años 15 20 años atrás en mi caso que voy camino a los 40 años de de ejercer la abogacía uno lo sufre y lo sufre porque si me permite te concluyo cuál era el ejemplo que quería contraponerte uno creció entre libros claro uno creció con ese pensamiento de que sabes algo tienes que estudiar y estudiabas para ser el mejor o entre los mejores o bueno no había categoría de mediocridad menos de bueno ya eso era mediocridad Fernando ¿no? sí entonces ¿qué sucede? tú has dicho algo bueno pero es que nos vamos a encontrar de fiscales de jueces de garantías integrantes de tribunal de juicio y fíjate bien cómo esto incide en la administración de justicia incide en que si tú tienes fiscales mediocres jueces mediocres que van a aplicar el código conforme ellos lo entendieron o lo interpretaron o medio que lo entendieron o medio que lo entendieron tal vez entonces esto genera y eso puede conversar lo que te repito con abogados de experiencia en donde tú dices bueno cómo hacer en una práctica forense en un medio en donde hay mucha mediocridad claro y tú disculpa Fernando mi sinceridad mediocridad da vergüenza da vergüenza a jueces veteranos decir oígame don Silvio si usted viera a veces los escritos que aquí presentan aquí presentan escritos que personalmente jueces que me lo han dicho le da vergüenza leernos primero abundantes faltas ortográficas segundo ideas que no guardan coherencia interna ni lógica concatenada en lo que se quiere expresar aquí se ha violentado la formalidad se desconoce el fondo yo te voy a decir Fernando que uno puede estar ya viejo de ejercer la profesión y a veces se te escapa alguna cosita por allí pero eres consciente de que se te escapó algo y tratas de enmendarlo y corregirlo de inmediato yo le digo eso porque hay una frase que a mí siempre me ha gustado que la dijo el presidente de Sony mientras Japón estaba graduando a 20 mil ingenieros Estados Unidos estaba graduando a 20 mil abogados miren cómo está Estados Unidos hoy día y miren cómo está Japón el gran problema es que esa graduación masiva de abogados porque 1.300 personas en una en una profesión que ya existen y hablaba con el presidente del colegio de abogados más de 25 mil idoneidades significa que ahora nos vamos a tropezar con abogados o van a querer los abogados influir en cualquier situación y que no sea una solución de conflictos entre personas sino que había un abogado de por medio yo te voy a decir algo Fernando y siento decírtelo tú te encuentras con abogados que no son conscientes o si lo son lo disimulan de la mediocridad que a veces habla sí y da vergüenza entonces tú sufres lo que se llama la vergüenza ajena correcto tú encuentras a veces en las audiencias abogados sustentando criterios que tú dices bueno pero ¿qué es lo que está diciendo el colega? ¿cuál es el fundamento de esto? pero yo no quisiera dejar esto en la mera crítica por la crítica no, no, sí, claro hay que buscarle una solución a eso ¿qué es lo que quiero decirte? mira hay que fortalecer la docencia cuando un estudiante tiene buenos ejemplos cuando un estudiante tiene verdaderos apóstoles de la enseñanza el estudiante tiene paradigmas tiene a alguien a quien emular tiene un abanico de ejemplo y él puede seleccionar y yo recuerdo Fernando nada mejor que hablar pues de la experiencia por la que uno atravesó cuando yo ingresé a la facultad habían ejemplos de abogados que tú querías decir algún día claro lo alcanzo o me acerco los abogados viejos que me escuchan saben de un Rubén Moncadaluna que era un gran juradista un hombre con un verbo asombroso en los tribunales y no verbo de verborrea escúchame bien porque aquí se han confundido dos cosas dicen ese abogado tiene una verborrea espérate un momentito no confundamos conceptos porque una cosa es tener verborrea hablar 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 y no decir nada y otra cosa es tener fundamento y conocimiento en lo que tú expresas claro entonces eso no es verborrea eso se llama academia eso se llama formación en una academia que te dio conocimiento claro o sea que hay una primera pregunta si la universidad hoy por hoy es la academia tal como la concibió Platón en la Grecia Antigua ¿no? y si realmente el docente que enseña es un académico claro que hay docentes todavía que quedan muy buenos pero lo que toca la enseñanza ha habido una especie de relajamiento y todo el docente quiere resolverlo que vaya allá investigue tal cosa el estudiante llega a la pantalla se busca el sitio web y se han dado casos de atrevimientos terribles que bajan las cosas integrales y las presentan como si no son los autores ¿no? entonces pero insisto la enseñanza del derecho hace hace muchos años en el siglo 19 el célebre jurista alemán Friedrich von Savigny escribió una obra que hoy por hoy sigue vigente que la tituló mira el título que le puso de la vocación de nuestra época por la legislación y la ciencia del derecho de la vocación como decir del interés del amor de la inclinación de nuestra época por la legislación y la ciencia del derecho ¿y por qué la legislación? porque una cosa es la legislación como la ley que emana del parlamento panameño llámese asamblea nacional de diputados y otra cosa es la ciencia del derecho entendida como el conjunto de conocimiento relativo al objeto específico del derecho teorizado en dogmas en axiomas en teorías y esa es otra cosa que se ha perdido Fernando usted le pide a un abogado de actualidad hágame un análisis del derecho panameño tal o cual materia inserto ejemplo en una corriente sociológica del derecho difícilmente le van a contestar pero es que uno entiende por qué se han dado tantas abruptos en el caso por ejemplo del expresidente Martinelli falta de cadena de custodia como hizo el señor saltarín una procuraduría paralela y los fiscales como corderitos fueron a seguir ese libreto hecho por este señor es decir porque estamos teniendo gente que sale mal malísimamente preparada de las universidades mira quiero decirte lo siguiente cuando tú no dominas una institución del derecho necesariamente vas a incurrir en errores entonces habrán errores judiciales cuando lo cometen los jueces habrán errores de investigación cuando lo cometen los fiscales y habrán también errores de defensa y de acusación cuando lo cometen los abogados que litigan entonces en un medio como el nuestro el abogado el abogado de experiencia se la pasa presentando recursos de reconsideración presentando apelaciones recursos de hecho amparos de garantías constitucionales advertencias y o demandas de inconstitucionalidad recursos de revisión recursos de casación etcétera pero por qué lo hace oye porque de alguna manera un superior tiene que decirle a tu subalterno se te fueron los patines pues fiscal fallaste errónea interpretación de la ley indebida aplicación de la ley error en la aplicación del derecho frente al supuesto de hecho entonces tú has tocado el tema de que lo que pasa con Martínez ¿sabe una cosa? yo fui uno de los primeros en decir aquí va a haber un doble juzgamiento cuando dijeron que revocaban la absolución lo dije aquí va a haber un doble juzgamiento y por eso cité cité un precedente cuando se discutía el código procesal penal de Chile en donde un proyecto de norma era que sólo podía recurrir en anulación de sentencia ¿quién? el acusado cuando hubiese sido condenado o declarado culpable entonces ¿quién entiende esa parafernalia y ese exabruto de que un tribunal me declara exento de responsabilidad penal y otro tribunal revoca y me manda nuevamente a pasar por un juicio y fíjate y fíjate bien que el discurso de los abogados de experiencia en este país es que hay un doble juzgamiento y el doble juzgamiento entraña lo que se llama la prohibición del non vis in idem que traducido de latina al español es no dos veces la misma cosa no dos veces non vis in idem como uno entiende porque que se gasten cinco meses con ocho fiscales sentados ahí leyendo más de cinco mil fojas que van a terminar pues gastando cuatro meses de tiempo es decir esos son los formalismos que la gente dice es que los abogados pues parece que tuvieran una forma distinta de pensar del resto de los seres humanos fíjate que no es que tengamos una forma distinta de pensar al resto de los seres humanos porque es que parece que todo es forma y nada a fondo si yo le he dado mucha vuelta al tema de que los abogados no es porque sea mi profesión pero los abogados somos indispensables en toda sociedad debería alguien tiene desde la perspectiva del conocimiento jurídico que defender a otros a otros que son vilmente acusados ociosamente acusados caprichosamente acusados perseguidos alguien tiene que salir en esa defensa y yo te voy a decir también lo siguiente aquí donde tú me ves en esta oficina y siempre lo digo y lo digo no como con el propósito de denigrar a nadie no, no, no por el contrario sino de resaltar la importancia de la figura del abogado en toda la sociedad pero por esta oficina Correa han pasado exministros han pasado ex coroneles han pasado ex jueces ex fiscales superiores que algunos de ellos cuando estaban en la posición cuando tú le invocabas debido proceso era mencionarle y disculpa una palabra oxena me imagino pero cuando están fuera de sus posiciones entonces sufren un proceso lo primero que te dicen es doctor no han respetado mi estado de inocencia y no han respetado el debido proceso y no han respetado la provisión del doble juzgamiento y no han respetado el carácter de cosas jugadas de una sentencia y fíjate bien que interesante Fernando eso no se le niega a nadie el problema es que lo niega quien el que está en el poder y hablo de poder no necesariamente el poder político porque también está el poder judicial no te creas que todos los jueces y todos los fiscales están con el el sintagma mental tal vez que tengo que ser objetivo imparcial independiente neutral no 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 aquí en este país han sucedido cosas que tú dices y este fiscal es fiscal o aplicamos lo que decía lo que decía Mittermeier el que tiene el que tiene al diablo y al juez perdón el que tiene al fiscal y al juez al diablo necesita Dios por defensa claro necesita Dios por defensa bueno o sea tú tienes ahí un proceso la gente cuando te oye hablar de esta manera dice ah este está con marteles perdón a mí nadie me va a clasificar en cosas políticas porque te repito por aquí ha pasado mucha gente y te digo esto PRD arnulfista cambios democráticos molirena entonces a mí nadie me va a poner un color político pero yo digo las cosas como son porque el que está sentado ahí en Martinelli imagina puede ser tú imagina puede ser Juan puedo ser yo y que tú quieres oye vamos a respetar el proceso el debido proceso y que es el debido proceso sin tantas arandelas el proceso que respeta su propio principio mi querido señor independencia imparcialidad igualdad bilateralidad contradictorio derecho a aportar pruebas derecho a la valoración o evaluación probatoria derecho a que se consideren las pruebas a que no se excluyan las pruebas y para de contar así mismo es en estos conceptos así es don Silvio Guerra Morales como siempre un placer tenerle aquí en Nes Noticias feliz domingo usted y a los suyos bueno igual a usted mi querido señor bendiciones y gracias por permitirme este espacio es bastante es bastante gracias don Silvio un mensaje a los estudiantes estudien déjense de estar copiando tantas de fotocopias en sitios de internet hay que leer los libros vuelvan a los libros ese es mi mensaje Fernando así es don Silvio gracias bueno vamos a información comercial cuando regresemos el análisis internacional después del cambio estamos de regreso con más de Entre Líneas y vamos a conversar sobre el tema internacional y lo que está ocurriendo en Cuba principalmente Alonso con estas misteriosas muertes de seis militares hasta el momento en ese país que está ocurriendo cuál es el análisis que nos trae Alonso Correa como todas las mañanas bienvenido gracias José Luis y feliz domingo a todos y hubo un tweet a mí me hizo muchas gracias que subió Willy Colón el salsero al twitter hablando acerca de las elecciones americanas y con este supuesto este supuesto fraude que decía que algo extraño está pasando hay desde hace cinco diez días perdón han muerto cinco generales cubanos seis se rumoran que son el 18 Agustín Peña que era el único con poder real era el encargado del ejército oriental el 20 Marcelo Verdecia el 24 Rubén Martínez que fue el que dio la orden de disparar al avión de hermanos al rescate un avión de refugiados el 26 Manuel Lastres y el 28 Armando Choi que tenía 87 años aquí hay tres opciones una es casualidad murieron infartos de enfermedades de viejos porque recordemos que la gran mayoría cuatro de esos cinco tenían ya ochenta años la segunda es una purga limpiando gente que se haya puesto en estos últimos días con protestas se hayan puesto en contra de las ideas y las decisiones del gobierno de Díaz-Canel que puede ser pero es muy poco probable ¿por qué? porque estos primero son octogenarios son personas que llevan mucho tiempo al frente de la dictadura y sirviendo la dictadura recordemos Rubén Martínez fue uno de los que dio bueno fue el que dio la orden de dispararle al avión de refugiados hermanos al rescate que estaba sacando gente que quería salir de la isla pero vamos a ser hipotéticos a ponernos hipotéticos a una teoría de que se pusieron hubieron cruces de 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 opiniones cruces de ideas y el gobierno simplemente no quiere gente disidentes dentro de de un poder está bien Agustín Peña que era el único con poder se rumorea todavía que fue un infarto murió de un infarto en su casa puede también ser un infarto de dos balazos en la cabeza no se sabe pero la tercera opción que también puede ser es COVID es Cuba esta semana tuvo ocho mil casos por día de COVID y si nos dicen ocho mil casos deberíamos coger ese dato y multiplicarlo por dos o por tres y si Cuba está sufriendo de COVID además de las protestas desestabilizaría demasiado a un gobierno que ya está en la cuerda floja y una cosa que no sería muy poco no sería pues algo que estaría fuera de unas ideas racionales es que todas estas personas hayan sufrido de COVID hayan muerto de COVID y se esté tratando de ocultarlo con una idea de una purga que ojo también puede ser pero para continuar el análisis regresemos al estudio así es Alonso y vamos con Guillermo porque Guillermo a raíz de todo esto también entra esa preocupación del aumento de los casos de COVID además que está pasando con muchas de los de los familiares que dicen no encuentro a mi familiar está desaparecido y que estas muertes llegan principalmente días después de estas manifestaciones bueno José Luis la verdad es esta hace algún tiempo Guillermo Fariña me dijo que esta gente lo del régimen son científicos de la tortura son gente que está todo el día estudiando tus dedos tu nariz todos los componentes de tu cuerpo para saber cómo sacarte información viven de eso así han tenido secuestrada una nación durante más de 60 años entonces si yo yo creo que lo del COVID puede haber hecho mella pero desde Caminos Cienfuegos las purgas es algo normal y natural en el régimen castrista bueno Raúl Castro curiosamente no ha tenido ningún problema entonces ahí es donde te das cuenta de que primero un país que se jacta de tener un equipo de inteligencia que lo ha probado lo ha probado en Panamá lo ha probado en diferentes países tener un equipo de inteligencia y ser los hijos predilectos de la Stasi de la organización más tenebrosa que ha visto la humanidad de inteligencia y represión entonces a mi no me extraña de que estén purgando a generales mandando un mensaje sobre todo a generales más jóvenes de que si nosotros le pasamos esta factura a los que vinieron con nosotros en la revolución en inicio de la revolución a ustedes que son unos perfectos desconocidos pues no tengan ninguna duda de que les va a pasar lo mismo y ese es el mensaje porque es la única forma de entender también cómo sucedió ese 11 de julio cómo fue que no hubo una represión inmediata contra las protestas que se dieron en Cuba y tiene que ser que hubo contraórdenes dentro del ejército de las cuales ya no vamos a saber porque quizás los protagonistas pues ahora mismo están incinerados que eso es lo único que podemos ver y hasta eso yo tengo duda de que sean las cenizas de las personas que han fallecido entonces mucho cuidado porque el gobierno de Cuba no se le puede creer absolutamente nada todos los datos que se den son realmente manipulados y falsos e incluso entre ellos también la situación lo que sí se sabe es que los castros sus secuaces sus amigos y sus socios son tremendamente millonarios en un país donde la población es increíblemente pobre y que lamentablemente todo ese toda esa fábula de la educación de la medicina se ha diluido y se quedó en los años 80 en los años 70 y hoy por hoy lo que vive Cuba es un verdadero drama humanitario a espaldas de los gobiernos cobardes de América Latina que no saben qué hacer porque les conviene mantener comercio con una isla que en este momento tiene una economía de cuatro gatos del régimen castrista mientras que un pueblo muere de hambre y de COVID en este momento bueno sin lugar a dudas otra de las grandes noticias de la semana fue la llegada de Pedro Castillo a la presidencia del Perú y su gabinete y todo lo que esto va a carrear en el área andina donde por un lado está Ecuador cuyo presidente Guillermo Lazo es un hombre de derechas y por el otro lado el señor Arce y con la figura de Evo Morales pues andando entre el Alto Perú y el Bajo Perú así que vamos a ver qué pasa José Luis ¿qué nos espera esta semana? Bueno a seguirle la cobertura de qué va a pasar con estos migrantes que se encuentran ya muy cerca de nuestro país y donde el fin de semana se trasladó también el ministro de seguridad hacia esa área para conocer qué estrategia se puede estar tomando llegan más dosis de la vacuna de AstraZeneca esta semana también a nuestro país el día de mañana debe estar llegando un nuevo lote de esa vacuna para seguir colocando la segunda dosis aquellas personas que ya se aplicaron la primera de estos de edades de 30 en adelante 30 años en adelante y también conocer Fernando qué estrategias se van a montar cuáles serán las estrategias que trae el Ministerio de Salud porque ha dicho los empresarios que ya no se aguanta más los toques de queda en un lugar a las 10 de la noche en otro a las 12 no es rentable para algunos de los comerciantes a causa de estas medidas que le están solicitando que la levanten y también el bloque 6 que ya está pidiendo su reapertura así es bueno era lo que teníamos que contarles esta mañana felicidades al pueblo de San Miguelito también que ayer estuvo de celebración recuerden este programa se retransmite en KW Continente el sorteo de la lotería no es hoy sino mañana recuerden ese cambio que se dio desde el anuncio desde la semana pasada a todos feliz domingo de nombre del ingeniero Guillermo Ruiz de José Luis Ríos de Alonso Correa y de mi persona pues que pasen todos una feliz mañana mañana nos vemos seis en punto de la mañana con la emisión matutina de Next Noticias de la mañana de Next Noticias